Buenos días moteros y moteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Super Pocito, y en esta ocasión vamos a hacer la ruta del silencio, vamos a salir desde Santander, haremos 5 etapas, hemos quedado con unos amiguetes en el pueblo de Salida, en Gargallo, de la ruta del silencio, que vienen desde Tarragona, y nosotros vamos a salir desde Santander, la primera etapa va a ser Santander-Soria, después haremos Soria-Gargallo, ahí es el inicio de la ruta, al día siguiente haremos lo que es la ruta del silencio en sí, y después llegaremos a Olocau del Rey, que es el final de la ruta del silencio, partiremos desde allí en la cuarta jornada, una, dos, tres, la cuarta jornada, desde Olocau del Rey volveremos ya para casa, pararemos en Pamplona, para hacer noche allí, y desde Pamplona, el quinto día, ya con destino de nuevo a Santander. Del primer tramo de Santander-Soria, que es el vídeo que estáis viendo ahora, o el tramo que estáis viendo ahora, destacado, vamos a destacar de la zona de Cantabria, que conozco bastante bien, solamente un poquito del puerto del Escudo, quizás, que es una zona interesante, y a partir de Burgos veremos cosas nuevas, que yo carreteras nuevas que no conozco, si hay algo interesante os pondré trocitos de vídeo para que lo podáis ver, ¿vale? De momento, el tramo que estamos haciendo ahora es una carretera nacional, mucho tráfico, nada interesante, así que nos vemos en el siguiente tramo, en el Escudo. Bueno, chicos, pues este es el puerto del Escudo, es la carretera antigua que conectaba Santander con Burgos para Madrid, se venía por este puerto, es una carretera nacional, no sé ahora qué, si es la 623, no tengo ni idea, ahora mismo no lo sé. Todavía se transita muchísimo, el asfalto está bastante bueno, no está perfecto, pero está bastante bueno, la pendiente es interesante, es curiosa, muchos camiones y muchos autobuses se han quedado sin frenos bajando, sobre todo cargados, y es una carretera con unas curvas y unas vistas estupendas, para disfrutar en moto, magnífico. Como veis, hace un día estupendo para disfrutar de esta carretera. Hoy vamos muy cargados, llevamos un montón de equipaje, muchísimo peso, llevamos las tres maletas a tope, bolsa de depósito, vamos cargados, bueno, no sé, calculo que entre la moto, que son 240 más unos 60 kilos de equipaje, y nosotros dos, que seremos 140 o 145 kilos, andemos por los 450 más o menos, ¿vale?, 450 kilos, no veo yo que sea el día indicado para hacer curvas, pero bueno, lo conocemos, conocemos el tramo, y es una pasada, es una pasada, para venir a, si venís a Santander, os recomiendo que hagáis el puerto. Muchas veces, os la vais a encontrar con niebla, y algunas veces incluso con nieve, ¿vale? Si encontráis niebla, la carretera está mojada y tal, mucha precaución, es un puerto peligrosillo, ¿vale? Pero un día como hoy, si no encontráis tráfico, que hoy no hay nada de tráfico, hemos encontrado algún camión y poca cosa más, es un día estupendo para coger unas curvas. Y nada, vamos a subir hasta arriba, y vemos un poquito el embalse del Ebro, que se ve desde ahí arriba, os lo enseño un poquito, y seguimos el viaje. Siento muchísimo peso en la parte de atrás, mucho peso, se nota muchísimo. Bueno, ya estamos prácticamente en la parte de arriba, a la izquierda tenemos ahí una pilar de molinos de viento, aquí suele pegar bastante fuerte el viento, aquí arriba, y ahí donde las antenas yo creo que es la parte más alta. A ver si podemos tener una vista del pantano del Ebro, que es una zona guapa. Aquí está, mirador de cabañía. Esta para la parte izquierda, mira qué chulo. Guapísimo, ¿eh? Hoy está bastante despejado, ¿eh? No se encuentra, no se ve niebla ni nubes. Bueno, nubes sí, pero no es neblina. Yo creo que ya estamos en la parte alta, la nacional es la 6.23. El escudo, mil metros. Aquí tenemos 13 grados. Y aquí hay un mirador, pero está la zona muy mal para meternos ahí con la moto. Y ahí está la parte de Burgos, ahí delante. Y el embalse que se ve ahí abajo. Fijaros. A ver si lo podemos ver bien. Está bastante, tiene bastante agua. Aquí tenemos obras. Vamos a ir despacito. Conservación de carreteras. Ya estamos en Burgos. 9% de desnivel. Hay una curva aquí bajando. Bastante complicada. Como bajes fuerte, te la comes. Yo creo que es esta. No estoy seguro, ¿eh? Me suena que es esta. Bajas muy fuerte de aquí. Y aquí tienes una curva de derechas, fijaros, ¿eh? Casi parece que está peraltada al revés, ¿eh? Aquí mucha gente se ha ido de frente. Es muy fácil irte de frente si bajas fuerte. Bueno, el puerto, guapísimo. A partir de aquí, esta zona de bajada es más recta, tiene curvas muy amplias, muy buena visibilidad. Y ya se ve ahí abajo la recta aquella enorme. Por la derecha, llegas a un cruce ahí abajo, y a la derecha te puedes ir hacia Corconte, y hacia la zona del embalse, del pantano, y a Reynosa. Fijaros ahí a la derecha, qué pasada, ¿eh? El embalse del Ebro. ¿Veis? Es la zona que rodea el embalse del Ebro, el pantano, por la zona de Arija, ¿vale? Que está un poquito más adelante. Digamos que es, en vez de por la parte derecha, del embalse, por la izquierda. Unas carreteras brutales, un asfalto espectacular. Hay que tener cuidado, porque hay bastantes núcleos, bastantes travesías, ¿vale? Pero tiene unas curvas y un asfalto salvaje. Os lo recomiendo. Yo, es mucho más interesante ir a Reynosa por ese lado, que por el lado de Corconte, ¿vale? Y ahora nada, vamos a seguir para adelante, y nos vamos ya aproximando hacia Burgos. Mirad, aquí tenéis el desvío de Urbaneja del Castillo. También es una zona muy recomendable y una carretera muy buena, la que va hasta Polientes, por ese desvío. Por esa carretera, ¿vale? Está aquí, justo aquí a la derecha. Esta también es una ruta muy guapa para moteros. Y Urbaneja es un pueblo muy bonito, con unas cascadas impresionantes. Incluso tiene un antiguo molino. Aquí está el desvío. Esta carretera es espectacular. Muy recomendable si andáis por aquí, por Cantabria. Con un molino que aprovecha la fuerza del agua, o lo aprovechaba en su momento, en su día, para, pues supongo que será para moler grano, no lo sé para qué lo utilizaría. Seguimos por la carretera de Burgos, una zona muy guapa de curvas, esta de aquí arriba. Y ahora llegamos a un pueblecito aquí, con una curva delicada, complicada. No sé cómo se llama el pueblo, ya no me acuerdo, ahora os lo comento. Bueno, fijaros que pone 20. Aquí hay una gasolinera. Estación de servicio Ebro. Se llama Quintanilla Escalada. El pueblo. Toda esta zona de aquí arriba, toda esta zona de aquí arriba, es el mantenimiento. Toda esta zona de aquí, por la que hemos pasado, hacia Santander, precioso, esas curvas. Y se suele poner ahí también la Guardia Civil a veces, ¿eh? Para la gente que se dedica a salir los fines de semana a coger curvas y tal, para que no se emocione mucho. Seguimos para Burgos. 60 kilómetros. También ahora viene una zona de curvas más rápida, muy guapa. He preferido venir por la ruta esta que por Aguilar, porque era autopista todo. Y aunque se tarda igual un poquito más por aquí, pero no hay punto de comparación. Para la moto es mucho más bonita esta ruta. Chicos, carretera Burgos 820, BU 820. Hay un embalse, no sé cómo se llama exactamente, creo que hemos estado en el alto del Matorro. Es una carretera buenísima. Bueno, buenísima no, no está muy bien asfaltada, pero la carretera de curvas, naturaleza, un embalse brutal, espectacular. Hemos querido parar un poco, pero no hemos encontrado una zona segura para parar, porque tenemos muchísimo peso, y en zonas de grijo puede ser peligrosillo, ¿sabes? Porque posas el pie, pero como resbales igual vas al suelo. Entonces vamos a seguir y vamos a ver si encontramos una zona más interesante, donde podamos parar más segura, y echar un vistazo a ver si podemos ver el embalse en condiciones, porque está súper crecido, está súper alto. No sé si lo podéis ver por aquí o así a la derecha. Voy a cambiar la cámara igual de ubicación para que podáis ver mejor el paisaje. Pero está precioso, está súper verde, el agua bastante, o sea, el embalse bastante alto, o sea, impresionante, muy bonito. Y la carretera chulísima, no está muy buena de asfalto, es bastante irregular, el firme, pero da lo mismo, no hay coches, no hay tráfico, es ideal para dar una vuelta en moto, para rutear en moto. Creo que hemos acertado con esta ruta. Lo que sí que nos está amenazando es una nube constantemente ahí encima, que no sé si no nos acabará descargando encima, porque está en negro de narices. Vale, pues este es el embalse de Arlazón, Almu. Arlazón. Como veis, a tope de agua, están incluso soltando agua, estaban soltando agua por la presa de abajo, porque está hasta los topes. Supongo que estarán generando electricidad también. Vamos a seguir. Burgos 820, kilómetro 26. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir el viaje. Tienes todo el pelo en la cara. Hay mucha piedra. Bueno, la carretera es brutal, ¿eh? Espectacular esta carretera. Nos está llegando la hora de comer y nos han recomendado, o nos han dicho que no hay muchos sitios para comer, muchos pueblos. Había una piedra. Hay mucha piedrita suelta por ahí. La carretera está buena, pero hay mucha piedra. Y nos han recomendado ir a un pueblo que se llama Barbadillo de Herreros, que está a unos 5 kilómetros, aunque tenemos que ir casi, casi por donde hemos venido, un poquito, unos kilómetros, o un par de kilómetros, o un kilómetro, o no sé por donde hemos venido más o menos, pero yo creo que va a ser mejor parar a comer porque son las 2 y media y si no, no vamos a encontrar nada de comer hasta no sé cuándo todo. Así que vamos a ir para allá. El paisaje es espectacular. Os recomiendo muchísimo esta ruta. Y la zona del embalse es muy bonita también. Y ahora nos vamos a parar a comer. Fijaros aquí una fuente a la izquierda. Todavía quedan fuentes por ahí de agua potable. También hay un sendero por el que se puede venir andando. Nosotros hemos venido por un desvío que hay aquí a la izquierda. Hay un sendero que es para venir en bicicleta y andando y tal, que está guapísimo. Y también es para aprovechar un fin de semana y venirte con la bici o dar un paseo por ahí. Es una zona preciosa. Además me sorprende porque está muy verde y me sorprende mucho de Burgos esto. Siempre lo he considerado muy seco. Pero fijaros, es una pasada. Hemos hecho prácticamente todo el camino del tirón. Hemos parado nada más que a estirar un poco las piernas ahí en donde el embalse. Pero nos hemos hecho ya una pila de kilómetros. Fijaros qué guapos hay los buitres por ahí revoloteando. Es guapísimo, tío. Es que es una pasada. Además nos está acompañando el día. Hemos tenido que aligerar carga antes de salir de casa. Hemos dejado los trajes de agua, que es un crimen dejar los trajes de agua. Hemos dejado el kit antipinchazos, el compresor de aire. O sea, vamos demasiado cargados y hemos tenido que quitar cosas porque no nos cabían en las maletas. Bueno, vamos a seguir para allá y vamos a ver qué tal comemos en Barbadillo de Herreros. Dicen que en el pueblo ese que hemos parado, que bueno, había un bar, pero que lo han cerrado. La verdad es que no se ve gente en los pueblos. Están bastante desangelados. Nosotros hemos salido de este cruce. Hemos salido de aquí, de la izquierda. Y vamos tres kilómetros a Barbadillo. Cuando lleguemos, pues grabamos otro ratito. A ver, ¿me das las manos y te levanto? Dame la otra. No puedo. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Quítate el casco. Menos mal que paramos poco. Te has caído desde ahí, aquí abajo, ¿eh? No se te puede dejar sola, Karin. Un poco aquí, ¿no? Bueno, mejor llevarle puesto, ¿eh? Primer accidente. Menos mal que íbamos sin moto. Dime, ¿dónde te duele, amor? Vale. ¿Cómo tienes buena amortiguación? Me duele un huevo, o sea, no me des porque me estoy estando mareando del dolor. Pues siéntate entonces. ¿No vas a decir nada a la cámara? Se baja de la moto. Echa para atrás. Se pega aquí de espaldas. Se sienta tranquilamente aquí. Y luego dice, me voy a echar para atrás. Y se echa para atrás y se cae. Desde esta altura al suelo. Que es lo más difícil. Pero, ¿qué pasa? Cuéntanos tu experiencia motera del primer día, gordi. Háblanos. Pues nada. No me caigo en curva. No me caigo de parada. ¿Te has caído de parada? Claro, me gustan las emociones fuertes. Bueno, ¿cómo se llama el bolo este? Me cago en su prima. El pueblo de los muros. Se llama. Un pueblo guapísimo. ¿A que sí? Con un restaurante nuevo, ¿eh? Que parece que lo han hecho hoy. Que lo han terminado hoy. No hay nadie para comer. O prácticamente nadie. Estamos comiendo nosotros solos. Y tenemos la moto. Ahí. La estáis viendo ahí, ¿no? Al lado de la ropa. El único fallo que Almudena al bajarse de la moto, como habéis visto en el vídeo que he grabado. Bueno, no lo habéis visto caerse, pero lo habéis visto en la suelo. Se ha dado contra el muro, se ha tropezado con el muro. Era el muro muy bajo y ha caído para abajo. Con la suerte de que tenía el casco de los guantes y la chaqueta y el pantalón. Y no se ha golpeado con la cabeza en la nuca, queda donde se ha dado con el casco, se ha dado aquí atrás. Así que primera incidencia superada. Y ahora vamos a comer... ¿Qué vas a comer? Crema de puerros. Muy natural. Yo ensalada... César. César. Y después vamos a comer unos filetitos y... Salmón. Y salmón. Y nos vemos en la siguiente parada. Que será Soria casi seguro. Por cierto, la ruta brutal. Sí. La ruta espectacular. Os la recomiendo. La vamos a poner en algún mapa o en algún sitio para que la podáis ver bien. ¿Vale? Impresionante el paisaje, chicos. Seguimos Camino Soria. Camino Soria. Brutal. Lo único la carretera. Es un poquitín estrecha. No me fui un cristo. Oh, oh. Oh, oh. Qué bonito, ¿eh? igual está esto mejor que la propia ruta del silencio eso es una barrera canadiense de esas un paso canadiense acabamos de pasar el collado de Neila seguimos teniendo unas vistas espectaculares caballos, hemos visto vacas fijaros en el paisaje de la derecha es brutal es un lugar impresionante de Burgos yo esto no sabía que existía es impresionante os recomiendo que vengáis a verlo hemos pasado por una zona donde estaban talando muy estrecho, mucho más estrecho que esto pero precioso impresionante todavía nos quedan 74 kilómetros para llegar a Soria pero bueno sé que estoy haciendo un recorrido más largo evidentemente pero vamos a ver es que no hay color es que es precioso ya hemos alcanzado la reserva del depósito gorda bueno nos quedan 78 kilómetros todavía y nos quedan 74 a Soria malo será que no nos encontremos alguna y el último tramo antes de llegar a Soria nos hemos cogido la carretera SO820 tenemos aquí un embalse también parece un embalse está hasta arriba de agua en cuanto tengamos oportunidad lo vamos a ver por la parte derecha muy alta el nivel del agua zona de Vinuesa me parece que se llama fijaros el paisaje de la derecha brutal espectacular me estoy llevando un viaje una grata sorpresa de viaje de Burgos a Soria me está encantando vamos a ver si tenemos mejores vistas por aquí son buenísimas chulísimo espectacular muy guapo nos quedan 36 kilómetros para llegar a Soria yo creo que ya esto Pinuesa yo creo que ya esto va a ser el último trocito de vídeo y luego ya grabaremos un poquito ya llegando entrando en Soria vale chicos ahí estamos pasando por el embalse chicos ostras que guapo mira por la derecha está hasta arriba el nivel del agua y por la izquierda al mínimo ahí abajo mira el río abajo ¿le ves al Mú? guapísimo espectacular está hasta arriba estoy seguro que están tirando agua jolín y en tantos sitios que no tienen agua no tenemos agua luego dirás que no te traigo a sitios bonitos que guapo ahora está por aquí por la derecha el embalse temperatura 19 grados lo firmo para todo el viaje bueno pues ya estamos en Soria ya estamos en el hotel y ahora ha entrado Almo a preguntar a ver cómo podemos entrar al garaje porque tenemos que tener un garaje por aquí cerca del hotel hay gente esperando vale pues igual me pongo aquí a la derecha y me meto un poco aquí y me quito del medio ¿vale? voy a aparcar y me quedo un poco al margen aquí mismo ese es el ayuntamiento de Soria chavales todo esto es una calle peatonal eso que tenéis por ahí abajo que es de donde venimos es una calle peatonal y llega hasta aquí abajo y ahora vamos a ir dando todo el recorrido para allá te la vamos a enseñar entera ¿no es cierto? y eso es la iglesia de nuestra señora de la mayor pone y hay una señora que se parece me voy a sentar no os ríais se ve que es como algo ponte cómoda nena aquí se pide un set no lo sé mira Leonor Izquierdo y que lo concede Leonor Izquierdo y Antonio Machado el día 30 de junio de 1900 aquí se casaron ahí tenéis encuentra Machado con la ciudad de Soria ¿por qué se casó? Antonio Machado y Leonor Izquierdo esa será Leonor ¿no? mira que buena la calle esa, que bonita ese es el ayuntamiento y ahora vamos a ir para acá eso es lo que tienes tú ¿te mola? sí es bonita y las farolas tienen ahí un café y hay ¿es truco? sí mira la fuente no sé por aquí pero por el otro lado son los leones por aquí se les da el rabo apártate por si acaso está guapo café vale el 87 esta zona es peatonal no sé cómo se llama esta caña no, mira te va a dejar una pista no sé cómo se las va a oír bueno, no, no, está ahí arriba bueno, sí, sí Plaza Mayor pues esta es la calle Plaza Mayor 1 que empieza mira, estoy de varios casa está pata casa está pata mira que se ha echado también bien pintado me han salido granos, ¿no? no, pero están chulas se ve que son antiguas porque se ven los balcones antiguos pero mira, aquí tienen la cereza de cristal rotulada no, tiene aquello tiene el ornamento encima de la ventana producto típico de Soria que las ve cuidadas buenas igual a día no se ve nada con eso ya, ahora se verá bueno, si nos ponemos a la derecha que no nos da el sol ¿eh? ¿y qué más da? ¿cuántos andaluzos? ¿el algo Diego? ¿qué está leyendo? ¿qué está leyendo? sí, eso está leyendo ¿qué está leyendo? Soria y entre los santos de piedra y los álamos de magia pasas llevando en tus ondas palabras de amor palabras qué bonito, ¿no? ¿sería así de grande? ¿de corzulenta? pues no lo sé no le conocía el pobre pero Gerardo Diego tiene nomás ahí una calle en Santander ni un colegio tenía que bicicletar ¿qué es la librería? papelería y objetos de espetáculo Se lleva aquí más años, esta librería, ¿verdad? ¿Y ese de San Francisco? O sea, un parímetro, ¿eh? Este es el de San Francisco. Se queda la familia. ¿Está casi? Sí. Y ese que está en la librería y se ha puesto por detrás justo. ¿Por qué? Sí. ¿Está por detrás? Sí. Es que me da la cosa. ¿Pero es muy bien? Sí. ¿Qué fiesta? Sí. Sí. ¡A la meta de Cervantes! mira que chulo está guapísimo soria 2030 le tienen hecho un pincel perrea esto en verano es para disfrutarlo con esta sombra mira los árboles está muy bonito soria mira dónde está esta que te cagas a la que es más buena que te se va a bajar qué guapo es una wifi en valladol también se usaba en valladol sí había un parque chulísimo sí iba yo cuando era pequeño con vestido de valladol mira, aquí hay un nido de su muña ah sí hay alguien en casa oye una mira, mira, ¿tú lo has venido? ¿le has visto cómo se ha metido? en el agujero se ha metido ¿te ves a él? ah, está sentido lleva una ramita en la boca sí sí pero que era un pájaro ¿los verdes estos? mira, mira, qué guapo mira, mira, qué guapo mira, mira mira, mira, mira. mira, mira, mira